Salsa, yo me emociono y hasta me visto Y por encender la fiesta yo espero el mundo preciso Y salsa en todas partes, ya baila el chino, también el suizo Y Dios bendiga la salsa, porque sin salsa no hay paraíso No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso No, 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 no hay paraíso No hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso No hay paraíso